Música Se ha dicho bien Marte, ya me ahorro la presentación porque ya lo he hecho antes. Voy a hablaros sobre la figura de la estrategia en social media. Y una estrategia en social media, por no decir planificador en social media, creador de estrategias, o sea, con este concepto hay un montón de nombres, han puesto un montón de títulos, un montón de nombres y tal que confunden un montón a la gente. Antes decía que antes el community manager se dedicaba, hace años, estaba centrado en los espacios de la empresa, en el foro de la empresa y tal. Con la explosión de las redes sociales, con Facebook, con Twitter y demás, eso explota y ya ven que tienes que estar en un montón de sitios a la vez. Bien. ¿Qué pasa? Que, como os decía, nos dimos cuenta de que teníamos que estar en el Facebook, en el Twitter y demás. Pero, claro, teníamos que saber estar y cómo estar. Community manager, yo os decía que es el día que no hay relaciones, que puede hacerlo todo, que está en todos lados. Pero lleva un momento en las grandes empresas, sobre todo donde hay equipos de gestión de comunidad, que nos damos cuenta de que no se aprovechan bien nuestros recursos ni nuestra eficiencia. Que el community manager no puede estar en todo. O sea, si queremos que no esté creando conversación con los usuarios, que esté resolviendo las crisis, que esté monitorizando, que esté en todo, él no puede estar planificando en 20.000 medios a la vez. No puede. Entonces, cuando empieza a surgir la necesidad de decir, oye, ¿y si una persona del equipo de la comunidad la centramos, que se especialice, en crear nuestras estrategias en las redes sociales? Y es cuando empieza a surgir la figura esta, que hay 20.000 nombres para ella, pero bueno, la ley de estratega en social media. Yo lo que quiero diferenciar entre el community manager per se y esta ramificación que podría estar englobada dentro del community manager, de la estrategia social media, sobre todo, que están en diferentes planos de trabajo. Y aquí lo ejemplice, lo pongo en otro blog, o claro, no sé si conocéis a este hombre, es un personaje de una serie de televisión que se llama Jack Bauer, de 24, un agente especial, antiterrorista, con un comando, está cooperando para detener a los defensores terroristas en todo mundo. Un soldado perfecto en el que está haciendo el trabajo de campo, ¿no? El que está gestionando, hablando directamente con los usuarios y demás. Pero luego tenemos el estratega social media, que podría ser como ese oficial de inteligencia que es el que hace que Jack Bauer sepa dónde están las bombas, él sepa dónde ir, cómo solucionar las cosas. El estratega social media tiene que tener las cualidades, volvemos a hablar de las competencias emocionales y antes, de un estratega. El tener una visión, un análisis, una capacidad de previsión, sobre todo, una capacidad de planificar, ¿vale? Planificado, ¿qué pongo aquí? O sea, cuando tenemos que estar en muchos sitios a la vez, tenemos que estar generando contenidos periódicamente a lo largo de un año, y estamos en una empresa, no funciona esto de, bueno, nos levantamos nuestra mañana, venga, reunión a las 8. ¿Qué hacemos hoy? Bueno, pues vamos a hacer esto. ¿Vale? ¿Y qué hacemos hoy? Al día siguiente, así, ¿no? Para hacer las cosas bien y, sobre todo, preparar contenidos de calidad, porque hoy en día lo que hay es una crisis de contenidos, de falta de contenidos novedosos, porque si miráis Twitter, pues vais a ver a lo mejor mucha gente que está constantemente reciclando y rehusando reflectos de contenidos de terceros que ya están ahí. Hay muy poca gente que se dedique a crear nuevos contenidos. Para poder crear nuevos contenidos, uno tiene que tener tiempo para una preparación, tener tiempo para poder hacer una producción buena, ¿no? ¿Eso cómo se consigue? Con una buena planificación. Planificando cada semana, los viernes va a ver esto, los miércoles va a ver esto, otro. Yo, por ejemplo, acabo de lanzar hace dos meses una comunidad online que está alrededor de una saga literaria, de un libro, ¿vale? En el que la gente, aparte de leerse el libro, pues cada semana va teniendo contenidos extendidos nuevos. Pues yo tengo planificados ya todos los contenidos de aquí a final de año. Y en nada tengo que preparar todos los contenidos de cara a la primera mitad del año que viene. ¿Para qué? Para que aunque tú, en el día a día, puedan surgir cosas como, mira, ha salido en tal medio esta información, o vamos a hacer esto, o este concurso, que tengas asegurado que cada semana va a tener tu público, tu comunidad, una serie de contenidos atractivos y que los podamos usar nosotros para promocionarnos, ¿no? Para eso requiere una planificación, sobre todo, para aprovechar de la mejor forma los recursos que tiene la empresa, que muchas veces son limitados. Visión estratégica, el saber ver más allá del mañana. Tenemos que trabajar siempre a tres tiempos, en el corto, el medio y el largo plazo. Para poder llegar al medio plazo, hemos tenido que trabajar un corto o largo plazo. Para poder llegar al largo plazo, hemos tenido que preparar el medio plazo. Las cosas no llegan de la noche a la mañana. Vosotros no sabéis, cualquier cosa en la vida, o sea, yo quiero ser el día de mañana médico. Tendrás que terminar tu bachirato, tendrás que luego hacer tu solidaridad, tu universidad, tu MIR. Hay una serie de procesos que hay que ir dando y hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Hay que tener esa visión estratégica de cómo saber llegar a los sitios que queremos. Analizador. Tenemos que conocer nuestra marca, nuestro producto, nuestro entorno. ¿Qué necesidades hay? ¿Qué tipo de producto tenemos? ¿Cómo es nuestro cliente? ¿Cómo es la gente? ¿Dónde podemos llegar mejor a ellos? No es lo mismo el que vende un coche que el que vende ropa para bebés. Bueno, para los que se acaban de incorporar, estamos hablando sobre el estratega en Social Media, que antes está integrado a 100% en lo que es la figura del Community Manager, pero desde la ilusión de las redes sociales, que hay la necesidad de estar en muchos sitios a la vez, en muchas plataformas de redes sociales, pues surge la necesidad de tener una persona que se especialice en ese campo. Estamos hablando de cómo hay que analizar los datos para conocer mejor a nuestros clientes y poder trabajar mejor. Entonces, aquí llegamos al tema de conseguir crear una estrategia eficiente. Hoy en día, muchas empresas cometen un grave error y es el de que hay que estar en Google. Oye, la competencia está en el Google Plus. Quiero mi Google Plus. Yo quiero estar ahí. Oye, que acaba de salir Pinterest, que es muy interesante, esas fotos que mi vecino que tiene una empresa se ha puesto ahí. ¿Hay que estar ahí? Pues no. A lo mejor no hay que estar ahí. No hay que estar en todos lados, porque sí. Uno tiene que analizar, hacer un plan de medios, una planificación de nuestra presencia en redes sociales, cuáles medios sociales son los más interesantes en los que podemos sacar un mayor potencial y, sobre todo, una mayor eficiencia. Como os digo, no podemos estar en todos sitios a la vez, aunque pretendamos hacerlo. Entonces, con los recursos que tenemos, ¿cómo podemos hacerlo para conseguir mayor potencial, mayor beneficio, la mayor difusión de nuestros contenidos? Pues hay que analizar las redes sociales. Hay empresas, por ejemplo, yo gestiono una empresa hotelera, un hotel, en el que Facebook es el rey. Facebook es increíble, funciona súper bien, nos da un retorno muy grande. Viene muchísima gente a través de Facebook, de la página y de la comunidad que hemos creado ahí. Pero Twitter, nuestros clientes no son Twitteros todavía. A lo mejor dentro de un año o dos empiezan a ser más Twitteros y podemos dedicarle más tiempo. Ahora mismo, evidentemente, nosotros no hacemos un trabajo súper activo en Twitter, porque no nos rinde. No nos rinde tener que estar dedicando una hora, dos o cuatro días a hacer una conversación en Twitter, porque nuestros clientes no conversan en Twitter. Nuestro cliente conversa en Facebook. Hay que saber claro eso. Hay que tener... Y eso lo puede hacer una persona que se dedica a tener esa visión global específica en las redes sociales. Luego, el tema de... que la estratega es un facilitador de información per se. Decíamos antes que como e-manager una de sus funciones más importantes es saber transmitir ese feedback, esas opiniones, ese sentimiento que tiene la gente con respecto a nosotros, a la empresa, ¿no? Pues el estratega es el que se encarga de ser el nexo de unión entre la información que tiene que salir de la empresa hacia afuera y la información que entra a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque mientras el community manager está creando una conversación directa, el estratega puede estar revisando a grosso modo, a gran nivel, las características de todo que se está comentando. ¿Cuánto me gusta ha tenido un contenido? ¿Cuántos comentarios? Poder analizar qué contenidos han funcionado mejor o a qué hora funciona mejor. Por ejemplo, tú puedes poner una foto que un lunes a la 1 de la tarde tiene un alcance en Facebook increíble y luego pones esa misma foto a las 6 de la tarde y a lo mejor no tiene el mismo alcance. O en un fin de semana no es lo mismo un saludo de un domingo que un lunes a viernes. Los niveles de actividad en Internet son diferentes. Tener en cuenta que aquí en España los picos de actividad de redes sociales son durante las horas de trabajo. A las 9 de la mañana a lo mejor justo cuando llegas al trabajo o a la oficina y te pones a bichear el ordenador, después de desayunar, justo antes de ir a comer, cuando vuelves de comer, son los picos. Entonces, la estratega tiene que saber cuáles son los picos de sus usuarios, de sus clientes potenciales para poder maximizar que los contenidos lleguen al máximo número de agentes. De nada sirve que tú hayas planificado, de nada sirve que tú hayas producido los contenidos de calidad, que os hayáis forzado en estar en las redes sociales en las que sabes que hay más potencial más potencial si luego no consigues que la gente vea esos contenidos. Por ello es tan necesario que hay una persona en Sotón, en cada empresa, digo, porque en pequeñas yo entiendo que el community manager si hay una... Si ya una pequeña empresa tiene un community manager que ya es un lujo, pues que se dedique a eso, Pero en una gran empresa es que se pueda diversificar. Normalmente, yo en... cuando trabaja con el tema de una empresa internacional de videojuegos y tal, nosotros creamos un equipo de seis community managers y había uno que estaba especializado en informática, programación, otro en diseño y demás, otro que aparte pues se dedicaba al tema de marketing, que era yo, otro en tema de redes sociales y nos compenetramos. Y así tenemos un equipo que sin tener que tener seis décadas, otro supervela en español, en francés, en inglés y demás, conseguíamos que al tener uno un especializado en cada sector aparte del nuestro, cubríamos todo el espectro. Y es la forma de conseguir llegar a más gente. Luego diréis, muy bien, estamos en un montón de redes sociales, pero hoy en día ¿cuáles son las que más funcionan? como estratega, como representante de nuestra empresa ¿qué es lo que funciona más aquí en España? Pues evidentemente Facebook, Twitter, YouTube y Wordpress, nuestros blogs y demás. Hay que mirar bueno, Twenty. Twenty que en España no es lo que no. Y aparte que no... A lo mejor aquí hay algún adorador de Twenty, pero a mí me parece horrible para que una comunidad de copas tenga una presencia en Internet y nada, y simplemente tened en cuenta que si el día de mañana hacéis una gran empresa y a lo mejor no os gusta tanto el trato directo con los usuarios pero os gustan las redes sociales, os gusta el seguimiento de la analítica de todo lo que se habla o no se habla, de qué funciona. Es muy interesante el tema de ver cómo un contenido ha funcionado o cuál no. Sobre todo, por ejemplo, con Facebook que en la herramienta de Facebook Insights que te permite ver todas las estadísticas de los contenidos, de cuánta gente lo ha visto, cuál ha sido la propagación viral, el alcance máximo que ha podido tener, los clics... Entonces, hay muchas opciones. Esto es como todo. Podéis ser un profesional que se dedique a todo eso o a lo mejor si os interesa una parte os dedicáis a eso. ¿Vale? Como quedan dos o tres minutos y antes a lo mejor creo que hay algunas dudas, pues si tenéis alguna duda sobre la estrategia social media, la figura de un community manager y tal, pues la tenemos... ¿Vale? Has planteado, has hecho un comentario que decías que en las empresas pequeñas consideras un lujo que haya un community manager. Interno, sí. Yo desde hace dos o tres años intento profesionalmente asesorar a empresas para conseguir dar las capacitaciones en comunicación en redes sociales, evidentemente. No para que la propia empresa genere esa figura, sino para que empresas muy, muy, muy pequeñas puedan tener esa posibilidad, ¿no? Esa capacitación. ¿Crees que, por ejemplo, la figura del comercial tradicional, los comerciales en el sector de productos y de consumo, por ejemplo, es muy habitual en todas las industrias, puede llegar a acceder a otro tipo de mercado simultaneando esas competencias? Claro, es que aquí volvemos al choque que decían en la charla anterior de marketing y comunidad. El comercial, ¿cuál es su mayor objetivo? Las ventas, vender. Muchas veces los comerciales trabajan por objetivos. Si no vendes tal, te despedimos o la empresa se penaliza, lo que sea, ¿no? Evidentemente, puede aprovechar sobre todo en el sentido de las campañas de publicidad en las redes sociales. Antes se iba, a lo mejor tú te decías, bueno, hay que vender puerta por puerta, ¿no? Típico de los vendedores de seguros y demás. Hoy en día tú puedes hacer eso, entre comillas, con las redes sociales. Entonces, se puede aprovechar. Si tienes una buena estrategia, ¿en qué redes sociales tú puedes generar una mayor difusión de tu publicidad, de tus contenidos? ¿Que esos contenidos luego sirvan para vender? Pues sí, claro, evidentemente. Fijaros, por ejemplo, Facebook, que ofrece las campañas de publicidad de Facebook que son muy interesantes con el tema de cómo te permiten segmentar el público objetivo, ¿no? O Pinterest, que a nivel internacional se ve que está funcionando muy bien para vender. Ahora es un escaparate y hacer ventas directas de productos. Esto es como todo. Yo siempre digo, herramientas hay muchas y la cosa es saber aprovecharlas. Ahí está. Solamente hay que tener interés de estudiar, investigar y decir, oye, ¿este móvil me sirve solamente para hablar por teléfono? O me sirve para trabajar, para hacer vídeos, para hacer... Cada uno le da el uso que ve, pero el potencial está... ¿Alguna duda más? Sobre el perfil del community manager, a ver cómo lo explico. Habla de que el community manager ha de tener conocimiento de las redes sociales, de empatía y todo eso, pero también ha de tener muchos conocimientos de la empresa donde está. Eso implica que ha de conocer el mercado de esa empresa, las labores de esa empresa. O sea que ha de tener dos funciones realmente. Ha de ser un profesional de lo que se dirige esa empresa, por ejemplo, la industria farmacéutica, por ejemplo. Un community manager tendría que tener como una doble titulación en algunos casos. O al menos tener conocimiento a nivel de cultura de farmacia y tal. Yo, por ejemplo, siempre he dicho que la profesión de comunidad manager necesita un gran requisito, que es que lo consideres como una vocación, no como un trabajo. No como... A menos porque yo siempre ya os he dicho que yo fui a coger una gran empresa y vincularme en ella y sentirlo, porque yo no siento que trabajo, yo siento que estoy haciendo mi juego. Yo he trabajado más de 12 años en la industria de videojuego, yo empecé con 17 años y para mí no era trabajo. Yo no he trabajado en mi vida, yo he estado disfrutando. Lo que pasa es que a veces mi disfrute me ha hecho trasnochando por mí y acabar estresadísimo. Pero es como todo. Necesitas tener un background, un conocimiento del universo, evidentemente, sí. Para hacer un buen trabajo. Si tú estás una farmacéutica, necesitas saber de los productos. Entonces, aquí viene otra vez lo de la comunicación interna. Si la empresa hace un nuevo producto y no te informa, te deja vendido. si mañana sacas oye, acabas de anunciar las píldoras extras contra la calvicie y tú dices, no, pero funciona. Y ahora no, funcionan exactamente en el 10% de los casos y no te dan la información que tú necesitas para responder bien a la gente. Es que bien, además esto es no parar de formarte, que tienes que seguir aprendiendo y estar en todo. pero sobre todo cuando hablamos también de aprender de las herramientas que hay en internet. Las principales herramientas sois vosotros mismos. Y es la más importante. Y es la que tenéis que seguir engrasando diario. Porque esa es la que no cambia. Facebook, tú puedes hacer una formación de Facebook hoy y mañana no servirte nada porque más siempre la ha cambiado medio Facebook. Pero tú vas a seguir ahí y tú lo que tienes que saber es tener una capacidad de adaptación a los cambios constantes que va a haber. Cambio siempre, la vida es un continuo cambio. Y ya está. Pues nada, muchas gracias a todos por eso.